Vamos a preparar una manzana, una manzanita loca, o manzana loca, o manzana preparada. Es una idea muy padre, muy rica para degustar así entre familia, con los niños. Nuestros ingredientes van a ser manzanas, un limón, chamoy casero, salsaguetis, pulparindos, tajín, gomitas, gomitas de estas. También tenemos gomitas dulcitas, ¿verdad? De estas tenemos, vamos a ocupar chamoy líquido. Y nosotros en este caso vamos a ocupar también, súper rico, que también sería como el Miguelito, dulcito. Y nuestro primer paso, nosotros vamos a ablandar nuestros pulparindos. Y ya los puse en el horno de microondas por 30 segundos. Miren, me quedan así. Hay que checar porque tampoco puede estar muy caliente, después nos quemamos. De 25 a 20 segundos está muy bien. Entonces yo ya los tengo listos. Ustedes tienen la opción de poner a hacer como un tipo de tortillas. Yo no voy a hacer la tortilla, yo simplemente voy a ir pegando. Hay que tener un vasito con agua, se me olvidó comentarles, para cuando lo peguemos. Voy a traerlo. Tengo mis dos manzanas aquí listas. Yo tengo la opción de partir una y les voy a enseñar como poner otra con su palito. Al palito que le van a poner a la manzana, hay que llenarlo de limón o mojarlo. Para que este no se vaya a hacer... La manzana no se vaya a hacer fea. Así es como va a quedar. Entonces nosotros vamos a partir esta otra. Pero antes de partirla nosotros le vamos a poner taquín. Y esta nosotros la vamos a partir. Vamos a ayudar con un cortador de manzanas. Y con cuidado vamos a regresar. Hay que partirla hasta abajo para cuando nosotros la decoremos. No se quede así de esta manera. Igual se nos va a partir, pero hay que tratar de acomodarlo. Es como vamos a ir decorando. Y es opcional. Si ustedes le quieren poner unas gotitas de limón, ya es su opción. A mí me gusta ponerle limón. Listo que nos quede así. Nosotros le vamos a poner unas dos gomitas de cada cosa. Hay que ponerle gomitas. Ustedes las pueden preparar para comer en su casa, para venderlas. Hay muchas opciones. También le pueden poner gomitas de estas otras. Ahí no lo puedo ver. A ver si puedo. Está muy pegada. Hay que ponerle sus de estas. Estas manzanas son muy ricas. Para así cuando traemos ganas de comer algo acidito. Están perfectas. Y mucha gente las hace. Las hace de diferentes formas. Esta es la manera que nosotros las preparamos. Y si es bien rica. Si es recomendada. Muy recomendada. Ahora le vamos a poner nuestro salsa getty. No podría faltar. Y le vamos a poner eso. Y por último. Nosotros le vamos a poner. Chamoy. Hay que bañarla de chamoy. De manera que. Se vea bien antojosa. Así es como nos va a quedar. Esta otra. Nosotros le vamos a poner. La podemos decorar de muchas maneras. La podemos decorar así. La ponen en una bolsita de celofán. Y le podemos poner. Su salsa getty alrededor. Hay que acomodarle sus hebras. Para que se vea muy padre. Y sobre todo. La puedan lucir antojosa. Así miren. Entonces. Ya nada más. Le van a poner. Le podrían haber puesto. Chamoy natural. Pero también podemos ponerle. Un poquito de. Un poquito de. Solamente. Y así es como nos va a quedar así. Entonces. Así es como nos queda. Nuestro video es muy corto. Pero. Muy rico. Hay que ponerle así. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle así. Y así es como nos va a quedar. Nuestra manzana. Muy sabrosa. Pero ustedes van a tener la opción de. Ya les digo. La van a poder. Ya sea. Poner en cajita. Y venderla así. O comérsela. Yo les doy ideas. Y ustedes van a decidir. Cómo prepararla. Lo voy a cambiar de plato. Para que esté mucho mejor. Nuestro resultado final. Espero y sea de su agrado. Les guste. La preparen. Para que la prueben. Y así nos puedan. Seguir en nuestro canal. Se suscriban. Nos apoyen. Y compartan nuestros videos. Y compartan nuestros videos.